La Secretaría de Salud de Chihuahua informó que luego de los días con picos altos por COVID-19, el estado llegó a 2.336 casos confirmados y 392 personas fallecidas. Indicó que subió en 33 los casos confirmados, aumentó en 26 los recuperados, 19 fueron los descartados, los sospechosos subieron 54 y se confirmaron 6 defunciones más. Los casos activos confirmados de los últimos 14 días son 320 y el total de recuperados es de 632, el de descartados 2.362 y el de sospechosos 1.598.